Y esta tarde nos acompaña en el estudio Víctor Mario Amador Torres, es consultor ambiental para hablarnos de talleres ambientales. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste esta educación que están dando a empresas, por ejemplo? Está enfocado mucho a generar algunos ahorros en las empresas. Yo creo que años atrás se estaba viendo la cuestión ecología, peleada con la economía, pero a medida que ha avanzado, yo creo que el conocimiento del ser humano en estas cuestiones ecológicas, se ha empezado a juntar con lo económico, entonces ya se habla de producción más limpia y sobre esos proyectos se está avanzando en Oficina Verde, que es de donde vengo, este tipo de generar ahorros a través de implementar algunos programas ambientales. ¿Cuáles son las novedades, por ejemplo, aquí en México para recortar gastos y sobre todo cuidar el planeta? Fíjate, yo creo que una de las cuestiones a lo que se va atendiendo mucho es a cuestiones de retorno y inversión. O sea, todo inversionista o todo empresario sabe que va a invertir su dinero donde tenga un estudio económico y sobre eso poder invertir, entonces mucho se está viendo en sistemas de administración de impresiones, mucho se está yendo a cuestión de generar calor a través de paneles solares. ¿Mandar mail en vez de imprimir? Sí, mandar mails, pero mucho cuestiones de digitalización. Fíjate que un caso práctico resultó con una empresa que, trabajando en los comités, comentaron que lo que estaban haciendo, que era imprimir y archivar, lo estaban haciendo porque siempre lo habían hecho así, desde hace 10 años. Entonces, mucho el trabajar en cómo se puede digitalizar con gente de sistemas, gente de finanzas, de cuentas por pagar. Yo creo que al interior de una empresa se pueden tener muchas opciones de ahorro. Más allá de nuevas tecnologías, son nuevos procedimientos. Porque los procedimientos que se tienen son de hace 20, 15, 30 años. Como se estaban haciendo las cosas hace 30 años estaba muy bien, pero no había digitalización. Y hoy, mucho del ahorro que se obtiene es a través de digitalización. Vamos, no todo se puede digitalizar, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en procedimientos y mucho en organización. Oye, por ejemplo, nosotros podemos agilizar este proceso si nos metemos a las páginas de los bancos que nos ofrecen sus servicios. Ya tienen una opción para que todos nuestros recibos o los pagos los podamos hacer a través de Internet. Entonces, ya no recibimos toda esa papelería en nuestra casa. Los servicios, por ejemplo, de luz, de cablevisión, de teléfono, también se puede digitalizar. Es una gran cantidad de papel la que podremos ahorrar en un año. ¿Qué más podemos hacer como personas? Mucho puede ser en cuestiones de agua dentro de nuestras casas o dentro de las oficinas. Ver donde más se gasta el agua en nuestras casas es en la regadera. Ya no hay que bañarnos. No, regaderas ecológicas. La regadera ecológica lo único que hace es que en lugar de tener una gota de agua así, la voy a ampliar mil veces, es una gota así. La regadera ecológica lo único que te hace es que te reduce el tamaño de gota. Al inicio sientes como que no te bañas, pero después de una semana, vamos, ya te acostumbraste. Mucho de lo que se puede hacer en las empresas, y es lo que hemos estado sugiriendo, es poder ver que en un lavamanos lo que se tira de agua son 5, 3, 4, cuántos litros por segundo. Entonces, hay un estudio, hay que disminuirlo y hay que hacer un proceso. ¿Cuánto se gasta una empresa en estandarizar estos litros por segundo en lavabos? Nada. Y vamos, puedo obtener ahorros en agua importantes. Oye, también, por ejemplo, hay otras este tipo de regaderas en la que cuando tú necesitas el agua, presionas un botón y ahí te sale agua. Mientras tanto, el botón aparece sin presionar, entonces no te cae una sola gota. Ahí podemos economizar. ¿Y con los niños? Con los niños. Fíjate, yo creo que con los niños es lo más interesante, porque con los niños puedes empezar a tener algunos proyectos de concursos con los niños, de premios con los niños. Y un niño juega, un adulto no. Entonces, con los niños yo creo que hay posibilidades de muchas más opciones, que con un adulto es complicado volverlo a como que a reeducar. Ok, ahí tenemos la dirección en pantalla, capacitación, arroba, oficinaderde.org.mx. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, Yairi. Y por acompañarnos. Ánimo a todas las personas que están enfermitas que van a enfrentar una operación. Es cuestión de actitud. Nos vemos mañana a la misma hora. Pásenla bien. A ver, no te vayas. A ver.